Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Seguimos con nuestro curso de teología sacramentaria. Y el día de hoy nos toca el tema la gracia. Ya hemos dicho anteriormente que los sacramentos confieren la gracia santificante. Es a través de ellos que el hombre alcanza la salvación y que es necesario absolutamente los sacramentos para que el hombre pueda acceder a la gracia de Dios, aunque puede Dios mismo darla sin ellos en caso de que él lo decida. Sabemos que es impresionante lo que los sacramentos hacen en la vida de las personas porque son acciones del mismo Cristo. Han sido instituidos por el mismo Jesucristo durante su vida aquí en la tierra. Sin embargo, antes de explicar en detalle esta casualidad siempre eficaz de los sacramentos en el ser humano, es muy oportuno explicar con más profundidad qué significa la gracia. Pues esta acción que es dada a través del sacramento es inseparable a esta realidad, la realidad que se nos va a transferir de la vida divina en nuestra vida. Sólo a la luz de este concepto podemos comprender con plenitud qué significa la gracia. Gratus proviene del latín significa agradable, grato, gustoso. Por ejemplo, en el castellano tiene una amplia gama de significados. La cualidad de una persona o de alguna cosa. Decimos, está dotado de gracia. Alguna actitud, por ejemplo, de afecto, cuando decimos caer en gracia. O por ejemplo, el agradecimiento, cuando damos las gracias. Y en todas estas acepciones vamos a ver qué tiene en común esa evocación de situaciones en las que el hombre se halla ante algo bello, algo trascendente, algo bueno, algo amistoso. Ahora bien, en el sentido teológico, la palabra gracia es todo beneficio que Dios otorga. Por eso también en el sentido amplio podemos decir que toda la creación es una gracia divina. Este beneficio que Dios otorga al hombre, esta gracia, es sobrenatural. Y hace posible que el hombre tenga acceso a ese fin sobrenatural al que Dios lo ha destinado. Se da la gracia de forma gratuita por la benevolencia de Dios. Y sirve para que el hombre pueda alcanzar ese fin sobrenatural. Recordemos que decimos sobrenatural porque lo que se comunica a través de esa gracia es la misma vida de Dios. Y esa misma vida de Dios es sobrenatural. Es decir, está sobre toda naturaleza creada. La gracia es un don que trasciende todas las fuerzas, todas las posibilidades y valores de la naturaleza. Es un don que Dios concede para que logremos la íntima comunidad con Él mismo. Su fin es la participación en la íntima vida trinitaria de Dios. Así son lo sobrenatural. Y hablamos de algo sobrenatural cuando decimos que es algo que sucede de modo extraordinario. Pero no por eso rebasa el orden de lo creado. Es decir, lo decimos en el credo, que Dios es creador de lo visible y de lo invisible. Es parte de la creación. Y por ser gratuito, que viene de la benevolencia de Dios, nosotros no podemos exigirlo. Es Dios quien ha querido darnos esa gracia. Y nos lo da para que podamos alcanzar el fin sobrenatural. Sin ella no podríamos, aunque hiciéramos todos los mejores esfuerzos. Habiendo sido el hombre destinado a este fin, es provisto entonces por Dios de un modo proporcionado. Así para poder alcanzarlo. Cuando hablamos de dos modos de gracia, la gracia actual y la gracia habitual. Descubriremos dos formas en que se nos da esta gracia. La gracia actual es un don transitorio. Mientras que la gracia habitual es un don permanente. La gracia que permanece se llama habitual. Porque es un hábito. Es decir, es algo que permanece de modo estable en el alma. Se queda en ella. La gracia que pasa se llama actual. Porque es un acto que termina después de algún tiempo. Por ejemplo, tener un buen deseo. No podemos decir que una sea más importante que la otra. Ambas, tanto la gracia actual como la gracia habitual, son importantes en la vida del ser humano. Entenderemos que la gracia habitual la llamamos también gracia santificante, porque nos va santificando poco a poco. Realiza esa justificación del hombre ante Dios, llevándolo del estado de pecado al estado de justicia y de santidad. Se va creciendo en ella, esta gracia habitual, va creciendo poco a poco. Santifica al hombre per se y lo hace vivir en lo que se llama un estado de gracia. En cambio, la gracia actual se llama gracia auxiliante. Es decir, es un auxilio que Dios nos da en un tiempo y en un modo determinado. Por ejemplo, cuando tenemos una situación, una dificultad que afrontar, Dios nos puede dar esas gracias actuales que se necesitan para ese momento específico. Y que nos serán de muchísima ayuda. Ambas, tanto la gracia habitual como la gracia actual, son dones sobrenaturales gratuitos, merecidos no por nuestras acciones, sino por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y se dan para la salvación del hombre. La gracia habitual es permanente. Por ejemplo, la que se confiere en el bautismo. Seremos hijos de Dios por siempre. Y la gracia actual, que es transitoria, ya la hemos explicado. Esta inhiere al alma una potencia específica en un momento y en un lugar, en su inteligencia o en su voluntad. Ya aquí en la tierra, la gracia santificante nos hace participar de la vida divina. Porque la esencia misma de la gracia consiste precisamente en participarnos algo de esa vida de Dios. La gracia santificante va modificando el alma, perfeccionándola, haciéndola mejor cada día. Y es permanente, porque perdura mientras el pecado mortal no la haga perder. ¿Qué tengo que hacer yo para tener la gracia santificante? Bueno, pues es muy importante comprender que primero, la gracia santificante se recibe en el bautismo. Y que se va aumentando principalmente por la recepción constante de los sacramentos, la confesión, la eucaristía. También se aumenta por medio de la oración y de las buenas obras. Podemos hablar de las obras de misericordia espirituales y de las corporales. Todo esto va aumentando esa gracia santificante en mí. Algo muy hermoso de la gracia santificante es que determina la salvación de mi alma. Pues si la poseo en el momento de la muerte, me asegura la bienaventuranza eterna. Y si no se tiene al morir, será inevitable la eterna condenación. Es muy triste por esto ver a una persona que decide, por ejemplo, no acudir a la confesión, argumentando que se confiesa directamente con Dios. Esto es un rechazo a la gracia divina, que por mandato divino se nos da única y exclusivamente a través de los sacramentos. Es muy triste por esto también ver a tantas personas que deciden no asistir a misa, pensando que en el último momento la misericordia de Dios se apiadará de ellos. La gracia santificante la perdemos por el pecado mortal. Sabemos que los pecados mortales son todas aquellas faltas a los diez mandamientos de la ley de Dios y también las faltas a los mandamientos de la Santa Iglesia Católica. La gracia santificante no se encuentra en algunas personas. Podemos leer, por ejemplo, en la Primera de Corintio, que San Pablo advierte Esto lo confirmó el concilio de Trento cuando condenó la herejía de los protestantes que afirmaban que el único y verdadero pecado era la falta de fe. Recordemos también esas palabras que advierte San Pablo, que de Dios nadie se burla. Es importante hacer una reflexión y entender lo que está sucediendo en nosotros, aceptar con humildad nuestros pecados y acudir prontamente al sacramento de la reconciliación. Porque la gracia santificante se pierde por cualquier pecado mortal. Pero también, como Dios es muy misericordioso, nos da la oportunidad de recuperarla mediante el sacramento de la penitencia o bien también con una perfecta contrición, con el deseo de recibir en el futuro más cercano este sacramento. Por eso, al pecar, debemos hacer una contrición perfecta y prometerle a Dios irnos a confesar. Porque si en ese momento o en los días siguientes que no hayamos podido acceder al sacramento de la reconciliación, Dios nos llama a su presencia, podremos alcanzar su misericordia. La gracia santificante no se puede comparar con ninguna de las más altas aspiraciones naturales que pueda tener el hombre. Por la gracia, el hombre recibe el más dilatado de los reinos. Dios le hace partícipe de todos sus bienes. No podemos imaginar la grandeza de lo que es el cielo. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Así exclamaba Santa Teresa. Por ejemplo, podemos leer en el Evangelio cuando Jesucristo fue a bautizarse con su primo Juan el Bautista. Uno de los efectos de esa gracia santificante fue el siguiente. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se oyó de lo alto la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo en quien tengo puestas todas mis complacencias. Mateo 3.17 Este mismo es exactamente lo que sucede en la justificación de un alma mediante la gracia. En el momento del bautismo se abren los cielos sobre nosotros y el Espíritu Santo viene a morar a nuestra alma. Esa es la grandeza del sacramento, la grandeza de esta gracia santificante que nos confiere Dios gratuitamente. Los efectos de la gracia santificante son tres. El primero es que borra el pecado, lo que se llama justificación. El segundo produce en el alma la vida sobrenatural. Y el tercero comunica a nuestros actos un mérito sobrenatural. Imaginemos la importancia de esto. Decía San Escrivá de Balaguer, La vida del alma es muy especial. En el alma no pueden convivir el pecado y la gracia simultáneamente. Por eso es importante que comprendamos que la gracia santificante nos da esa justificación. Es decir, mi alma pasa del pecado al estado de gracia. Es una verdadera remisión de mis pecados. Ya no hay pecado y la gracia puede habitar en mi alma. Mientras el pecado es un rechazo a Dios, el alma en estado de gracia pasa a tener esa cierta participación y semejanza con Dios. En el segundo efecto de la gracia santificante, cuando decimos que produce vida sobrenatural, ¿qué significa esto? San Pedro, por ejemplo, lo expresa diciendo que por la gracia somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y ya para terminar y finalizar este curso, vamos a recordar que Dios, destinando al hombre a gozar de esa posesión de él mismo, permite que ya desde la vida terrena, desde nuestra vida mortal, podamos gozar de alguna manera de ese bien eterno. Por eso la gracia es una vida nueva para el hombre. San Agustín lo explica asegurando que es el mismo Dios presente en nosotros, a fin de ser para nuestra alma lo que ésta es para nuestro cuerpo, un principio de vida y de acción. Pero no debemos de confundir que la gracia sea Dios. La gracia no es Dios, sino es el efecto creado que produce en el alma. La naturaleza divina se nos participa esencialmente porque la esencia de Dios es incomunicable. Más bien la gracia es una unión con Dios. Pensemos, por ejemplo, cómo los teólogos comparaban la unión entre el hierro y el fuego. El hierro candente no se convierte en fuego, pero se hace casi hígeneo, enteramente semejante a él. De modo parecido, no es que por la gracia seamos Dios, sino que es Dios quien se comunica a nosotros y resulta divinizado el hombre, semejante a Dios. Es por eso que cuando el hombre se encuentra en estado de gracia, es hecho hijo de Dios y heredero del reino celestial. No tiene solo esa relación de criatura con creador, sino que Dios lo introduce en su familia. Somos hijos de Dios. Y de manera como sucede en la vida humana, los hijos son herederos de sus padres. Nosotros somos herederos de Dios. Por eso San Pablo exclama, Las acciones que hacemos en estado de gracia se hacen meritorias. Por estar informadas por ese principio sobrenatural, de vida, de acción, todo acto bueno que realiza el hombre en un estado de gracia, le supone un derecho con Dios que le otorga a ese recibir recompensas sobrenaturales. Es decir, tienen un mérito, un mérito en la definición clásica que significa derecho al premio. Para impresionarnos más con esto, entendamos que hay una distancia infinita entre Dios y el hombre. Y por más que nos esforzáramos, no habría posibilidad de mérito por parte de la criatura ante el Creador. Por esto, esa misericordia de Dios que se manifiesta hacia nosotros es impagable. Nos ha otorgado esa condición para poder merecer por medio de la gracia, para poder tener derecho al premio, a la vida eterna, y que Dios ha estado dispuesto a esto. Pero aunque es misericordia, nosotros no podemos hacer lo que queramos con ella. Por eso hay unas condiciones. Las condiciones que son para el hombre para poder merecer esos bienes sobrenaturales son las siguientes. La primera, estar en un estado de gracia. La segunda, que nuestros actos sean libres. Y la tercera, que la obra sea moralmente buena. Es decir, que el objeto sea bueno y su fin y sus circunstancias también. Así que recordemos, es verdad de fe que con las buenas obras hechas en gracia podemos merecer el cielo, el aumento de la gracia y el aumento de gloria en esa conformidad con las promesas que hizo Jesús. Al lado de este mérito propiamente dicho, llamado también mérito de condigno, existe otro mérito impropiamente dicho llamado de congro, que no es el derecho de obtener la gracia fundado en esa promesa de Dios, sino en la confianza de obtenerlo por su divina misericordia. En este sentido, el que no está en gracia puede merecer de congro la gracia de su conversión en virtud de sus buenas obras. Y de con digno, el hombre en pecado no tiene derecho a ninguna recompensa. Es decir, no podemos tentar a la misericordia de Dios para salvarnos. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.